Porque los nombres que yo escuché en mi investigación son muchos otros. Anabel Hernández hace temblar a famosas con nuevo libro. La periodista revela los nuevos nombres. En su programa dio a conocer nombres de unas famosas y espumosas que según lo que ella dijo estarían en el libro. Las personas que están en el libro no son muchos. Ellos saben lo que hicieron. ¿Quiénes son estas nuevas celebridades que estarán en el ojo del huracán? Quédate aquí te lo contamos. Hoy te contaremos un tema que vuelve a retomar los principales periódicos y revistas pero sobre todo saldrá a la luz y que sin duda alguna dejará a todos con la boca abierta. Las nuevas mujeres que figuran en el libro de la reconocida periodista Anabel Hernández. Según el programa Chisme no Light dirigido por Javier Seriani y Elisa Beristain, esta destacada autora sorprendió a muchos con una investigación que reveló los nombres y apellidos de varias personalidades cuando publicó su libro. Él nos dijo que tenía la continuación de este exitoso libro bestseller. El nuevo libro de Anabel Hernández, titulado Las señoras del narco, amar en el infierno, estará disponible a partir del próximo lunes 18 de septiembre. Dicho libro ya está causando polémica debido a que se dieron a conocer algunos de los nombres de famosas que aparecerán. Esta vez quiero compartir con ustedes todo el proceso que hay. En esta segunda entrega, que continúa la historia iniciada en el primer libro, Anabel Hernández nos presenta más nombres, específicamente de mujeres involucradas en el mundo del narco. Que ha habido detrás de Las señoras del narco, amar en el infierno, un nuevo libro. Elisa Beristain presentó los nombres, que ya han comenzado a circular y filtrarse por diversos medios. Es como la humedad que se extiende por todas partes. ¿Quiénes son? Bueno, aquí tenemos una fotografía que nos dará pistas sobre quiénes son, cuándo y cómo están relacionadas. Entre los nombres que aparecen se encuentran Betty Monroe, que pueden ver en la imagen, Patricia Navidad, Carla Luna y la bruja mayor Carla Panini, pero aquí no termina tan bien está Doris Mar y Mariana Ríos. Hasta el momento, estos son los nombres que están sonando. Ante esta situación, es comprensible que todos tengamos preguntas y cuestionamientos. No obstante, Anabel Hernández ya ha sembrado controversia en el mundo de los espectáculos nacionales por la publicación de su libro Emma y las otras señoras del narco, donde figuran importantes nombres de la farándula mexicana como Galilea Montijo, Andrés García, Joan Sebastián, Arles Terán, Sergio Mayer, Alicia Machado, entre otros. ¿De qué tratará el nuevo libro de Anabel Hernández? El texto de la periodista aborda la vida de Celeste, quien fue novia de Arturo Beltrán Leiva durante más de 10 años. Su testimonio versa sobre el infierno donde ella vivió, tras conocer a los náculos más poderosos de la historia. Esta narración está plagada de nombres de políticos, empresarios, funcionarios públicos y famosas mujeres de la farándula. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!